Mi nombre es Darlene, tengo 29 años. A los 21 años yo llegué a la Iglesia Universal, llena de problemas con enfermedades, problemas en el corazón. Tuve varios tipos de problemas y principalmente en la vida sentimental. Yo tuve una gran decepción con mi ex marido. Y entonces continué yendo a la Iglesia, pero el diablo empezó a poner en mi mente, Mátalo. Mientras tú estás sufriendo, destruida, él está riendo. Mira, míralo. Estaba yendo a la Iglesia, pero yo no estaba en la Iglesia. Solo mi cuerpo estaba en la Iglesia. Mi mente estaba totalmente contaminada. Yo ya estaba, por decir, 99% en el mundo y 1% en la Iglesia, porque era solo mi cuerpo el que estaba yendo. Ahí fue cuando decidí salir de la Iglesia. Yo quiero el mundo. Yo quiero el mundo. Y decidí irme al mundo. Porque yo quería, yo tenía sed de venganza. Estaba llena de odio dentro de mí. Y ahí es cuando fui al mundo. Volví a fumar cigarro, volví a las drogas, volví a beber, volví a prostituirme. Me involucré con delincuentes. Me fui involucrando con la delincuencia. Nosotros fuimos a saltar, pero todo salió mal. La víctima reaccionó y terminé apuñalando a las víctimas. Yo casi fui linchada en la calle. Y me arrepiento mucho de haber hecho eso. Mucho. Y los policías llegaron. Estaban de civiles. No era la patrulla que las víctimas llamaron. Yo intenté huir de ahí. Ahí yo fui a la cárcel de San Bernardo del Campo. Cuando me pusieron en la celda, yo parecía un animal. Un animal porque me quedaba así, hasta con muy mala cara cerca de las rejas. La delegada tenía miedo de acercarse a las rejas. Yo sufrí mucho porque nunca tuve visitas. Nunca tuve, creo que dentro de la cárcel, el bien más importante en su vida es una visita. Hasta que un día mi hijo envió una carta. ¿Por qué usted hizo eso? Y cuando usted saldrá de ahí, yo la amo a Dios. Eso fue como un disparo de misericordia. Fue cuando llegó la Universal, un lugar que yo desprecié que le di la espalda. Y de repente llegaron ahí, llegaron ahí sin mirar nada, simplemente mi alma. Ellos fueron a entregar la Biblia del templo, la Biblia dorada, en la cárcel. Y en el momento que yo recibí esa Biblia, yo no quería nada más con Dios, porque mi corazón solo estaba lleno de odio. Yo acostumbro a decir, porque es la verdad, en aquel día Jesús me fue a visitar. En aquel día yo le dije a todas las chicas de mi celda, yo les dije así, yo nunca recibí una visita, pero hoy Jesús me vino a visitar. Ellos se fueron y me quedé allá con mi Biblia. Fue tan increíble que dije, ahora te quiero conocer. Le dije a Dios, yo te serví tanto tiempo y no te conocí. No lo conocí. Y entonces empecé a leer, leer, a hacer propósitos, Dios y yo. Entonces fui transferida a la cárcel de Santana en la misma semana. El día 11 de agosto, el día en el que se inauguró a la iglesia en el pabellón 3. Y yo, no hay forma de explicar así la alegría, porque yo le pedía a Dios, le decía, Señor, tengo tantas ganas de ir a tu altar. Tengo tantas ganas, mi Dios, de buscarte de nuevo en tu altar. Porque todas las veces que yo cerraba los ojos, yo me acordaba de cuando buscaba el Espíritu Santo cerca del altar. Y cuando vi aquel altar, fue como Dios diciendo así, estoy aquí, hija. Yo estoy aquí. Yo vine, ¿sabes? Vine detrás de ti. Yo no te abandoné. Fui al pabellón, llegué dentro de la celda, quité todo, 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 todo. Lo que yo sabía que estaba mal, que podría apartarme de Dios, lo quité. ¿Quién es? Yo tenía una lista de personas que iban a morir en mi mano, ¿entendió, pastor? Yo dije, a partir de hoy, está en las manos de Dios, no voy a tocar más la vida de nadie. Y cuando fue sábado, llegaron los obreros para hacer el trabajo. Yo bajé corriendo, llegué allá y le dije, obrera, yo me quiero bautizar. Usted no me entiende, necesito bautizarme hoy. Hoy, ahora, no tengo más tiempo. Por favor, obrera. Pero usted va a conseguir una cubeta, alguna cosa. Yo dije, esa botella de agua. Porque nosotras siempre llevábamos botellas de agua para consagrar, ¿no? Y el obrero me bautizó el día 12 de agosto. Desde entonces, comenzó realmente, en ese día, en aquel día, yo le dije a Dios, yo dije, ya tengo todo. Sé cuál es el camino. Sé lo que tengo que hacer. Pero si el Señor no me da su mano, no lo voy a lograr. Entonces, yo agarraba y cerraba la celda. Me encerraba en la celda. Y empecé a buscar, 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 buscar. No quise saber nada más, nada, nada. Mi enfoque era solamente el Espíritu Santo. Dije, mi Dios, aún le dije a Dios, le dije, Señor, no dejes, no dejes que salga de la cárcel sin tu Espíritu. No me dejes. Yo prefiero quedarme aquí adentro. Pero, ¿cómo? No existe la persona que quiera quedarse allá adentro. Nadie quiere quedarse allá adentro. Pero yo no aceptaba salir de ahí sin el Espíritu Santo. Entonces, fue una búsqueda total. Mi bautismo con el Espíritu Santo fue ahí, dentro de la celda. Dentro de la celda. Como acostumbro a decir, aunque estaba presa, yo recibí la libertad. Yo recibí la libertad dentro de mí, dentro de mi alma. Ahí buscando el Espíritu Santo, yo fui llena de alegría, de paz. La certeza de que Él estaba ahí conmigo, porque yo lo pedí. Es como si Él extendiese la mano así, y yo la tomé, ¿sabe? Y saber que el Señor Jesús estaba en mi interior. Y a partir de ahí, mi vida cambió totalmente, totalmente. Hasta para las personas que convivían conmigo. Ellas decían, ven aquí, estar cerca de ti me da paz. ¿Sabe? Tienes un semblante angelical. ¿Qué pasó contigo? Y yo le dije, el Señor Jesús es lo que hace. Porque no cambió solo mi semblante, cambió todo. El día que salí, fue el día 20 de diciembre. Ahí todo mundo se juntó y dije, me voy de aquí. Un pasillo, todo mundo despidiéndose, hasta las empleadas, ¿no? Algunas que ya me conocían. Sabían que yo era de la iglesia, que estaba firme haciendo el trabajo de la iglesia ahí adentro. Decían, caramba, mira, Dios te honró, Dios te honró. Cuando se abrió el portón de la calle, respiré hondo y dije, ¿es mentira? No, no es mentira, Dios. Yo sé, lo pedí mucho, entonces tengo que creer que es verdad, ahora es verdad. Estoy aquí afuera. El primer lugar al que yo fui, fue al templo de Salomón. Era incluso una reunión del obispo Macedo, Santa Cena. Yo ya había encontrado a Dios, ya había sido bautizada con el Espíritu Santo, pero fue la respuesta de Dios para todo lo que busqué, ¿no? Fue increíble porque cuando yo fui presa, estaba trabajando, registrada, y fui al trabajo para volver a ver las personas. Cuando llegué ahí me dijeron, ¿estás trabajando? Yo dije, no, pero lo necesito. Él dijo, entonces ya quédate porque vas a estar trabajando. El mismo empleo que yo tenía fue restituido. Y hoy es todavía más porque yo ocupo un cargo de responsabilidad en la empresa. Yo pagué por lo que hice, ¿no? Pero yo pido perdón, perdón a las personas que yo herí, a las personas que yo lastimé, de alguna manera a las personas que amedrenté. A los ojos humanos, yo no merecí estar aquí. Tengo la conciencia de que no lo merecían. Pero porque el Señor Jesús me dio esa condición, porque el Espíritu Santo me dio esa condición, hoy estoy aquí. Para agradecerle a Dios, para glorificar su nombre y para pedir perdón. Y decir que, oye, es totalmente diferente. Si usted pasa cerca de mí, no será asaltado, no será amedrentado, no será apuñalado. Por el contrario, yo le hablaré del Señor Jesús. ¡Gracias!